cosas y eso y eso es hermano una sabiduría tremenda hermano puesta por un candelabro para que no no puesta por el espíritu santo en su vida para que alumbre luz hermano ya que la sabiduría da luz ya que la sabiduría hermano impacta usted ve hermano si usted tan solo está un lugar oscuro una casa y de momento se va la luz y entonces usted llega y prende una prenda verde labro como alumbra hermano la oscuridad tremenda como alumbra el momento donde usted está tan solo hermano una una vela y si usted la agarra y se voy al cuarto voy a ir aquí porque no veo nada y se va y se va dirigiendo hermano con esa vela hermano alumbra y hay luz así espera el señor que nosotros seamos alumbrados a otros que andan en oscuridad pero para eso se requiere hermano ser llenos porque también lleno del espíritu santo se requiere hermano que haya aceite para que para que un candelabro hermano también trabaje por la dimensión del espíritu santo bueno que hay aceite y si no hay aceite ya está trabajando youtube gloria al señor y si y si no hay aceite hermano como no va a producir luz o como hermano aquel candelabro que está que se le pone aceite o se le pone tal vez este algún método ahorita alcohol no sé qué sé yo o gasolina va a alumbrar pero se requiere hermano que éxito hermano en hacer algo dice el señor que anda hermano en buscadores de aquellos hermano que tengan un toque especial de la unción del espíritu ser parte de este candelabro hermano que está alumbrando usted también hermano nosotros aquí terrenamente podremos ser un candelabro de parte de dios que también estemos alumbrando a otros pero también estemos alumbrando hermano en la oración en la comunicación que podemos tener con el señor por ejemplo ahorita aquí hermano mire siento la presencia del espíritu santo mi cuerpo hermano se estremece de la unción del espíritu santo mis bellos separan hermano de que estoy hablando si también nosotros podemos alumbrar a cristo en qué manera en la oración en la intercesión hermano teniendo aceite hermano adentro y cierto y el espíritu hermano de sabiduría nos va a enseñar muchas cosas hermano que debemos aprender por medio de esa instrucción del por medio del espíritu santo entonces hermano si somos llenos del espíritu santo vamos a poder comprender la dimensión espiritual lo vamos hermano entender que es el candelabro que necesita hermano siempre estar prendido siempre estar al llamado para alumbrar el trabajo del espíritu santo hermano 31 6 dice he aquí que yo he puesto en el a juliab hijo de a isamac de la tribu para que hagan todo lo que todo lo que te he mandado entonces hermano hay obediencia a la victoria mosquera andrade le damos la bienvenida de donde nos acompaña a la victoria bendiciones dios me la bendiga estamos en el estudio bíblico es usted bienvenida a la victoria en el nombre de jesús y dice hermano aquí aquí hermano en el libro como los como lo está enseñando éxodo 31 6 y aquí que yo he puesto con él a él a la juliab hijo de abisamac de la tribu de dan he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón entonces hermano aquí aparte hermano como una luz puede alumbrar mi corazón a otros dice que el corazón en todo un corazón hermano puede ser una mecha puede ser que esté el incienso y puede ser hermano el aceite que también brille hermano para dar sabiduría para los sabios entonces hermano puede ver algo y que he puesto y he puesto sabiduría en el ánimo en el ánimo entonces una sabiduría también requiere ánimo entonces hermano que son dispuestos que esté brillando que tengan ánimo entonces hermano un aceite hermano parece que el candelabro si usted quiere hermano alumbrar se requiere ánimo se requiere ánimo entonces el candelabro hermano que va a ser usado y que dios va a venir a ver su candelabro como está prendido del espíritu entonces se requiere que ánimo que buenas personas hermano que ven a otro triste camis baja así como derrotada y llega le dice no te preocupes todo va a estar bien y le levantan el ánimo hermano es que tienen el aceite puesto para levantar a otros que están caídos entonces hermano puede puede alumbrar el más no un candelabro de aquel lado alumbrar para otros el ánimo que tremendo dicen que en el ánimo nos da ánimo y todo sabio de corazón entonces hay sabiduría sabio porque hay sabiduría se sabio verdad que no tiene indicaciones gloria el señor hermano no sé si usted se está gozando o le cortamos hermano porque ya veo que se han salido varios se está gozando hermano o le cortamos dígame yo me estoy gozando hermano hasta estoy sudando hasta estoy sintiendo la presencia del espíritu santo hermano se lo digo de corazón así de respeto cómo se siente usted yo estoy gozazo yo me estoy gozando porque cada uno que el hombre hermano lo ya le da la bienvenida a lópez lópez gloria al señor dice aquí hermanos en el éxodo 36 versículo 1 y versículo 2 gracias el capítulo 36 gloria a dios hermano y barra dice éxodo 36 versículo 1 y 2 dice así pues vas a vas a leer a jolía y todo hombre sabio de corazón a que el jehová dio sabiduría e inteligencia para hacer saber toda la obra del siervo del santuario harán todas las cosas que ha mandado entonces hermano que tremendo perdón hermano pero estoy hasta me está cayendo la presencia de dios hermano discúlpenme estoy hasta sudando del incienso del poder del espíritu santo dice así y así pues vas a leer y a lo a jolía y todo hombre sabio de corazón vuelve a tocar todo hombre sabio de corazón entonces hermano la sabiduría hermano también está sujeta al corazón dice otra vez habla del corazón tres meses tocado el corazón aquí en jehová dios sabiduría e inteligencia para hacer saber toda la obra del servicio del santuario entonces hermano hay cosas que el señor a los que les da dirección para hacer toda obra del santuario quiere decir hermano del altar harán todas las cosas que ha mandado a jehová entonces aquellas personas hermano que sean llenas por medio del espíritu santo pueden trabajar en la obra del espíritu santo y harán hermano con instrucción hermano de un sacerdote digamos de un apóstol sujetándose hermano a la enseñanza y van a decir para que harán significación al señor se va a trabajar en unidad por medio de lo que el señor quiere hacer pero que dice llenos hermano de un corazón sabio que quiere ser un corazón sabio hermano también saber hermano que se respete la unción del espíritu santo que se adore la unidad de la santidad del espíritu santo hermano que trae mucha enseñanza hermano ya que ya hermano ya que la la enseñanza hermano nos va llevando hermano a siempre hermano a una gran bendición y los voy a llevar también hermano a efesios disculpen que los lleve así efesios gloria a dios efesios hermano capítulo 1 déjeme checarlo efesios capítulo 1 ok versículo 17 dice 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 así capítulo 1 versículo 17 para que el dios de nuestro señor jesucristo el padre de gloria o de espíritu de sabiduría y de revelación y de conocimiento en él entonces hermano como vamos hermano a saber esa comunión prendiendo hermano discúlpenme hermano realmente siento la presencia bien fuerte del espíritu santo en el como como se va a sentir hermano la comunión por medio del espíritu santo si no está prendido hermano a que a aquel candelabro hermano y está apagado se requiere estarse en se requiere estar bien prendido hermano y con mucho aceite de la presencia del señor dice 17 para que el dios de nuestro señor jesucristo el padre de gloria o de espíritu de sabiduría que es el número 2 del candelabro un espíritu de sabiduría el cual nos va a dar una gran enseñanza y de revelación y de conocimiento para él nos va a revelar cosas y nos va a dar un conocimiento del señor ¿cuál será el conocimiento del señor? ¿qué nos va a revelar? ¿qué sería hermano? Tefa Azebel bienvenida ¿qué es lo que nos va a revelar el Espíritu Santo? dice así miren nos dará revelación y conocimiento en él ¿en qué hermano? ¿en qué dice eso? de darnos un conocimiento para él yo les hago una pregunta de ¿de qué vamos a poder entender el conocimiento de dios hermano? ¿a qué se refiere este conocimiento? yo les hago una pregunta hermanos ¿cuál es el conocimiento? sé que el dios nos da un espíritu de sabiduría y sobre ese candelabro hermano el número dos que estamos hablando el fundamento es cristo el número uno pero el número dos el candelabro hermano formado así en seis acuérdense que son seis brazos en realidad se ven candelabros así parados son seis como seis brazos y uno y medio el principal es cristo pero estamos viendo el espíritu de sabiduría realmente aquí hermanos el conocimiento de él ¿cuál será el conocimiento hermano? de dios yo les hago una pregunta gracias Tefa a Sebes gracias Dios me la bendiga grandemente ¿de dónde nos acompaña hermana Tefa? Sebes me recuerda ¿de dónde es? gloria al señor ¿de dónde hermano? de dónde habla la palabra hermano acerca ese conocimiento a tomar buenas decisiones conforme la palabra amén gloria a Dios muy buen tema vuestra fe gloria a Dios claro que sí conocimiento ¿ah? ¿qué más implica el conocimiento de Dios hermano? ¿qué más implica el conocimiento? acuérdense que es estudio bíblico amén y en los estudios bíblicos hay preguntas ¿cuál será el conocimiento de Dios hermano? así Reynosa Tamaulipas gloria a Dios ahora se conectaron dos hermanos más de Reynosa Tamaulipas gloria al señor si es cierto gloria a Dios ya me acordé hermana disculpe gloria al señor ¿qué más hermano revelaría el conocimiento de Dios? ¿qué más sería hermanos el conocimiento de Dios? yo les hago una pregunta ¿cuál sería el conocimiento del señor? y lo podemos encontrar hermano en un pasaje bíblico bien hermanos el nombre de Jesús ¿de qué más se conoce el conocimiento? sabiduría amén muy bien sabiduría alejónica vuestro amor amén también el conocimiento de Dios también el nombre de Jesús muy bien muy bien ¿de qué más se conoce el conocimiento el que nos da el conocimiento de Dios? ¿de qué más nos da el conocimiento? ¿de qué más viene el conocimiento? dice 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 va el Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre hágase tu voluntad y no la mía entonces da de Dios que dan conocimiento en todas las cosas dan conocimiento también hermano en la voluntad del Padre en el nombre de Jesús en la voluntad de Dios es el conocimiento gloria al Señor hermano que nos deja saber el conocimiento de Dios en el nombre de Jesús aquí lo dice en proverbios hermano y nos va detallando que es lo que realmente hermano la humildad la humildad también gloria a Dios entendimiento gloria a Dios y entendimiento pero de qué? de la voluntad de la voluntad del Padre en el nombre de Jesús de un conocimiento que nos revela en hacer la voluntad de Dios en seguirlo de saber que las cosas al Señor le gustan derechas le gustan bien al Señor lleno de luz por eso hermano estamos haciendo ahora como un candelabro disculpen la comparación que estamos haciendo como la esos seis candelabros que vimos de las seis de los seis siete de un candelabro de alumbrar hermano el conocimiento porque estamos adquiriendo conocimiento de Dios por medio de su palabra hermanos en el nombre de Jesús gloria a Dios hermano yo me estoy gozando con la palabra yo no sé pero pero yo sí hermano en nombre de Jesús le encuentro hermano mucho conocimiento sabiduría en este enfoque hermano entonces el Señor nos va dando sabiduría entendimiento gloria al Señor y conocimiento también conocer conocer que a Dios nos abre en su palabra hermano cuál es su voluntad cuál es su perfecta voluntad lo que Dios decida está bien a veces a veces oramos por una persona que está mal que está grave que está grave y Dios determina llevársela bueno Señor pues fue tu voluntad o Dios determina sabiendo el conocimiento de Dios determina dejarle la tierra y darle conocimiento sabiduría gloria al Señor a Dios sea determinada su voluntad proverbios 4 5 ok dice dice la palabra dicen proverbios entramos en el libro de proverbios en 4 5 capítulo 4 versículo 5 dice así adquiere sabiduría te manda el Señor dice adquiere sabiduría es que el libro de proverbios está lleno de sabiduría adquiere inteligencia otra vez no te no te apartes de las razones de mi boca adquiere sabiduría como vamos a adquirir la sabiduría adquiere inteligencia como vamos a entonces la sabiduría se puede comparar con inteligencia con sabio no son los sabios y encantadores que en ese tiempo fueron a ver a Moisés supuestamente sabios del universo sabio de todo y y como el Señor los avergonzó dice aquí los sabios del Señor actúan diferente dice adquiere sabiduría cómo vamos a adquirir esa sabiduría hermano y adquiere la inteligencia en dos maneras adquiere tu sabiduría y también de regalo más como en doble porción adquiere inteligencia entonces hermano una persona llena hermano de la sabiduría de parte de Dios puede con la inteligencia puede desarrollar ahora algo bien tremendo hermano vamos a hablarlo como una manera de una construcción o vamos hermano a hablarlo hermano como ahora encontrando encontrando por medio del Señor una solución hermano algo en contra del virus de del coronavirus hermano en esta hora puede uno hermano con esa sabiduría de parte de Dios indicarle para avergonzar a esta a esta pandemia el Señor puede usar a alguien en un laboratorio lleno del Espíritu Santo lleno de sabiduría y inteligencia para que sea dirigido para hermano desarrollar algo algo hermano químico tal vez que haga buena reacción que no cause daño algo que el Espíritu Santo hermano inspire en este varón lleno del Espíritu Santo con una inteligencia brillante un sabio hermano que puede decir sabes que estoy en este laboratorio el Espíritu Santo me dice que haga esto que agarre tal hierba por ejemplo puede agarrar un químico tal y puede combinarlo pero por dirección del Espíritu Santo y de momento hermano da la solución al coronavirus claro que sí yo sé que el Espíritu Santo lo da todo hermano porque él viene la inspiración la sabiduría y el entendimiento hermano si no como pero dice adquiere también inteligencia entonces hermano oh ser inteligente que varo hermano con una unción poderosa de una sabiduría de parte de Dios claro que sí hermano claro que sí si tan solo una persona hermano fuera humilde delante de Dios y estuviera estudiando y él tuviera hermano realmente el bautismo del Espíritu Santo dijera señor dame una sabiduría para para de tal manera para ayudar gente por decirlo o desarrollar algo que venga en contra del coronavirus o algo que se presente o aquella persona que quiere hacer un negocio y no sabe cómo señor dame sabiduría dame inteligencia señor de tal manera para desarrollar este negocio para que me vaya bien en el nombre de Jesús porque la sabiduría está hermano creo que y el libro del libro hermano de proverbios está lleno de sabiduría y luego y luego dice también y también nos demanda esto dice perdón vamos ahí mismo proverbios 4 7 dice sabiduría ante todo adquiere sabiduría y sobre todas tus posiciones adquiere inteligencia adquiere sabiduría para lo que tienes como diciendo no lo malgaste no lo desperdicies lo que tienes y adquiere inteligencia que 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 puede decir hermano por ejemplo ahorita me llega aquí hermano el pasaje bíblico tremendamente en el nombre de Jesús me llega aquí tremendamente hermano este pasaje bíblico donde está hermano es este Josué el aceite de la viuda según conceptos financieros se trata de una viuda que tenía miedo de perder entonces dice hay segunda de reyes cuatro de aquella viuda hermano que tenía ojos y clamó el liceo hermano y venía el liceo y traía entonces hermano ahí puedo ver hermano como esta porción de la escritura aquí es sobre todas tus posiciones y quiere inteligencia entonces hermano realmente esta mujer hermano tenía tenía ahí hermano no tenía unas no tenía vasija de aceite dice si una dice ninguna dice segunda de reyes cuatro capítulo cuatro versículo dos dice eliceo le dijo que te haré yo declarame que tienes en casa le dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa si una vasija de aceite y sobre todo ella le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas entonces hermano se viene aquí una una gran sabiduría y un conocimiento y a tus vecinos vasijas vacías no pocas entre luego y tú encierra que tú y tus hijos y echa todas las vasijas y cuando cuando esté llena pon la parte y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían vasijas y ella echaba el aceite y cuando las vasijas estuvieron llenas dijo dijo un hijo tuyo tráeme otra vasija y le dijo ya no hay vasijas entonces cesó el aceite entonces hermano aquí hay un hecho de poder un hecho hermano de sabiduría de inteligencia hermano que da sobre estas posesiones adquiere inteligencia verdad que es lo que uno puede administrar hermano cuando hay esta situación úsalo para bendición si algo el señor te dice mira vende esto para que adquieres alguna cosa económica que tú necesites y tienes esa posición no nos aferremos a veces hermano cuando estamos pasando por diversas cosas o pruebas económicas de retener lo que tenemos a veces es necesario hermano de que en momento dije uno bueno por esta prueba dice que aquí bueno aquí fue una vasija que se llenó de aceite de de mucho aceite y dice que no fue no fue avergonzado hermano pero ya no hubo más vasijas y cesó hermano y le fue hermano y vendió esas vasijas y pudo tener una economía que tremendamente es usar hermano la sabiduría lo que haya ella tenía una si prestó pidió prestado unas pero que tremendamente hermano si ella hubiera tenido siete vasijas adentro hermano hubieran sido llenas de completamente del espíritu santo siete vasijas que tremendamente va y le fue de bendición adentro de su casa así hermano puede una puede algo darte una gran bendición si estás pasando una gran por el momento una tribulación una cosa ve lo que tienes ora al señor y sobre eso puedes hacer hermano un negocio digamos vamos a suponer hermano que una persona diga bueno yo encontré esto lo vendí por internet me da resultado entonces voy a estar buscando gente que no tenga cosas y por medio de esa sabiduría y por medio de esa inteligencia que yo tengo el señor me va a bendecir tremendamente y voy a recibir muchas bendiciones de él en nombre de jesús así que no no este que no se nos cierre a veces el camino sino prenderamos al señor esa sabiduría ese entendimiento para ser victoriosos hermano en el nombre de jesús ok proverbios uno siete dice el principio y luego dice también y sobre todo esto la sabiduría dice el principio la sabiduría yo ok entonces hermano el principio de un espíritu de sabiduría es el temor a jehová por eso hermano siempre aquel pábilo hermano que está alumbrando hermano aquel candelabro del lado hermano número dos siempre tiene que estar prendido en una que en una sumisión al señor en un temor al señor el principio de la sabiduría es el temor a jehová por hermano reverente en la presencia del señor que tremendamente hermano que el poder que empiece hermano a suceder todas las cosas bien bonitas porque es el principio adquiere hermano este temor a jehová reverente y adquirirá sabiduría eso sí te lo garantizo porque está escrito gloria del señor hermanos proverbios capítulo 3 versículo 13 dice así bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia que tremendamente hermano que no se nos cierre hermano los caminos de pensar bueno se cierra aquí le voy a decir al señor que me abra acá tengo esto para hacer tengo esto tengo por ejemplo hermano si alguien se le está cerrando y dice no tengo dinero ah ya sé con este dinero voy a bendecirlo y voy a comprar este un kilo de mandarinas un kilo de naranjas y los voy a partir aquí tengo limón aquí tengo tajín aquí tengo salsa y con esto y con lo que tenga voy a me alcanza para unas bolsitas o unos vasos y le voy a poner tajín y limón y lo voy a ir a vender eso es hermano sabiduría de parte de Dios de que no se le cierren la puerta aunque se vengan hermano las cosas que estén enfrente y de momento se venga disque la escasez Dios juntamente con la prueba nos da la salida es parte de la inteligencia es parte hermano de de hacer hermano como decirte la palabra erudito hermano de una manera que sobresalga sobresalga el Espíritu Santo en tu vida que no te atores si hay cosas que hacer hay plátanos hermano que uno puede tener ahí cortar una penca de plátanos comprarlos y tener hermano y venderlos y hacer hermano realmente que se pueda surgir un negocio ahí porque Dios somos cabeza mano cola entonces el Señor hermano nos da instrucciones bienaventurado el hombre que haya sabiduría en el Señor gloria al Señor y obtiene la inteligencia quiere decir hermano que gracias al Señor te va a venir sabiduría e inteligencia del poder del Espíritu Santo solamente necesitamos hermano prestar atención a lo que Dios nos quiere enseñar a lo que Dios quiere enseñarnos hermano y adquiriremos hermano una sabiduría y una inteligencia sobrenatural y te estoy hablando hermano de una sabiduría y de una inteligencia sobrenatural por medio del Espíritu Santo es una sabiduría inteligencia sobrenatural que no se te cierre lo que tienes enfrente echar andar lo que tienes lo poco que tienes échalo para que se lo multiplique el Señor y vas a ver que tan solo si le haces caso hoy a esta enseñanza hermano de la sabiduría porque muchos dicen dicen ay hermano este de donde hermano con lo que tengas vende lo que tienes y adquiere sabiduría inteligencia hermano como puedo hacer para tener no importa hermano si te da pena vender si te da pena hermano hacer cosas solamente si algo sabes hacer ponlo en práctica y eso mismo el Señor te va a ir caminando y te va a decir hazlo y te va y te va a ir bendiciendo el Señor porque estás adquiriendo le estás confiando el Señor te está llegando sabiduría inteligencia hermanos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hermano está contento con el mensaje ya han salido muchos pero ni modo seguimos adelante gloria a Dios déjeme ver 13 dice aunque aquí toca proverbios algo un poquito diferente dice proverbios 15 15 5 dice el necio menosprecia el consejo de su padre dice que el necio menosprecia el consejo de su padre entonces si el Señor no seamos necios dice aquí en nombre de Jesús dice proverbios 15 15 5 dice el necio menosprecia el consejo de su padre gloria al Señor entonces dice que el consejo entonces el necio a veces desprecia el consejo del padre cuando hay instrucción cuando uno da un consejo viene del padre y menosprecia hermano lo está tomando uno como un necio que desprecia las cosas del Señor por eso cuando escuchas un consejo que venga de parte de Dios no cierres el entendimiento sino que lo que Dios te hable lo que Dios te aconseja que venga de parte de Dios pon atención no me lo desprecias porque dice que el necio lo ve como como el necio que menosprecia el consejo entonces hermano hay problemas ahí claro que sí porque a veces hermano no se llega más rápido al triunfo porque a veces no le ponemos atención a las cosas que están enfrente a veces hermano queremos tomar una solución así y viene el consejo viene el consejo viene la instrucción de parte de Dios y dice aquí tienes hazlo pero a veces queremos hay muchos que a veces yo he escuchado que a veces quieren que baje un ángel presente que se haga hermano este literal que se haga hermano carne espíritu alma y carne espíritu alma y cuerpo y se postre y te diga esto 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 cuando hay instrucción para hacerle caso y no hermano a veces el señor manda manda instrucciones puedes hacer esto no dejes en nombre de Jesús que se le caiga lo que Dios quiere hacer en tu vida dándote un candelabro hermano en el nombre de Jesús y no seamos necios porque a veces también las bendiciones se separan porque a veces no se presta atención al consejo de Dios disculpe que los traiga así proverbios hermano 411 por el camino de la sabiduría te he encaminado fíjense fíjense lo que dice dice proverbios 411 porque el camino de la sabiduría te ha encaminado por veredas derechas te he hecho andar entonces un camino Jesús dijo yo soy la verdad y la vida nadie va al padre si no es por Jesús entonces hermano el andar en sabiduría es andar caminando rectamente en las veredas derechas en los caminos en los caminos te he hecho andar entonces hermano cuando se hace la voluntad de Dios hermano así como estamos ahorita viendo hermano el candelabro en el nombre de Jesús nos está indicando el Señor que nos ha hecho andar hermano por caminos derechos por caminos de derechos te he encaminado entonces el Señor nos ha dado encaminado nos ha dicho ese camino de derechos sigue sigue ese camino vas bien sigue prosperando sigue ayudando sigue sigue brotando sigue dando luz porque por ese camino yo ya te he encaminado ¿me entienden? que promesa de Dios da la sabiduría yo no sé hermanos pero yo sí me estoy gozando entender cada día un poquito más la sabiduría y Dios me dé sabiduría hoy vamos a orar para que Dios nos dé un espíritu de sabiduría y que seamos un candelabro prendido hermano en el nombre de Jesús en luz seamos hermano un candelabro en luz prendido en el nombre de Jesús que hermano que encendamos nuestro corazón gloria al Señor vamos a ver Proverbios 24 14 así será tu alma fíjense lo que dice promete Proverbios capítulo 24 versículo 14 dice así así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría y si la yares tendrás recompensa a fin de que tu esperanza no será cortada que tremenda fíjense lo que dice así será tu alma de conocimiento entonces en el alma está el conocimiento ok de la sabiduría entonces en el alma también con el espíritu el conocimiento de sabiduría y así ya eres la recompensa entonces hermano en el alma así tremendamente la sabiduría el conocimiento de la sabiduría también aquí apúntalo recompensa al fin tu esperanza lo que lo que esperas no será cortada que tremendamente hermanos en el nombre de Jesús miren que tremendamente saber este conocimiento así será el alma del conocimiento de la sabiduría así lo interpreta así será el conocimiento de tu espíritu el espíritu de sabiduría hablando así si la yares tendrás recompensa entonces si hayas la sabiduría de parte de Dios como el candelabro encendido dice al fin de tu esperanza al fin de tu esperanza al fin no será cortada gloria al Señor yo recibo hermanos es esa promesa de parte de Dios la recibo hermano para mis hijos la recibo hermano para todo aquel que cree en nombre de Jesús en la palabra gloria a Dios hermanos en el nombre de Jesús yo me goceo ahorita hermano me gozo con esta palabra de promesa así será el alma del conocimiento del sabiduría del espíritu de sabiduría si la yares si la yares hay que hallarla como recibiendo la administración del espíritu santo tendrás recompensa recibo y al fin de tu esperanza no será cortada yo en el nombre de Jesús gloria al Señor yo lo recibo hermanos de verdad que hoy vamos a orar por espíritu de sabiduría y de conocimiento quien lo quiere recibir hermano así 24 que tremendo hermano yo si me gozo hermano gloria al Señor no sé si usted esté gozando ser más en el nombre de Jesús pero yo si mire éramos bastantitos y se han salido pero seguimos seguimos hermano llevando la palabra de administración y dice dice el salmo el salmo 111 versículo 10 dice salmo el salmo 110 versículo 10 dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová encuéntralo como vas a encontrar la sabiduría donde vas yo tengo una pregunta donde vas a encontrar la sabiduría donde vas a encontrar la sabiduría dijo ahorita proverbios 24 14 díganme hermanos de dónde van a encontrar la sabiduría cómo van a encontrar la sabiduría busca la sabiduría o encuentra la sabiduría encuéntrala cómo cómo la vamos a encontrar yo les hago una pregunta cómo vamos a encontrar cómo vamos a encontrar esa sabiduría cómo vamos a encontrar esa sabiduría hermanos pero cómo la vamos a encontrar cómo vamos a encontrar con la palabra de Dios sí en la palabra sí amén pero cómo pero cómo la vamos a decir la palabra ahora lo encontramos pero cómo Carrillo la señal el camino la señal cómo es hermanos cómo es eso ustedes lo saben cómo vamos a encontrar la sabiduría si esa es la palabra pero cómo yo les hago yo les hago la pregunta con el sí con el conocimiento pero cómo con la relación en la intimidad acuérdense que no que pidiendo el don de sabiduría en parte pero cómo es lo primero lo primero hay un enfoque como acuérdense que no ajá primero dio sabiduría pero discúlpeme acuérdense es el temor a Jehová encontrando el temor de Jehová vendrá la sabiduría sí dice aquí aquí lo acabo de decir se lo dije hace rato dice aquí en el salmo ciento de versículo diez el principio dice cómo comienza el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y luego dice buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su loor permanece para siempre pero el principio ponga escriba el principio de la sabiduría es el temor a Jehová búscala y encuéntrala como teniendo el principio de la sabiduría es el temor a Jehová tengámoslos un temor reverente en el nombre de Jesús que es lo que lo escritura que para tener la sabiduría de Dios antes debe de haber un temor a Jehová yo he experimentado ese temor del Señor y a veces he sentido sus terrores hermano Dios a veces me ha dejado sentir terrores a veces de respeto no porque sea malo pero a veces me ha hecho sentir hermano los temores de Jehová de tener temor y respeto al Señor por eso dice adquiere la búsqueda la encuentras si la encuentras es que ya recibiste sabiduría como el espíritu de sabiduría también lo recibirá por medio del espíritu santo y el conocimiento del espíritu santo amén ahí está ya viene todo lo que me están diciendo gloria a Dios gloria al Señor hermanos en el nombre de Jesús vamos a ver hermanos proverbios 13 20 fíjense fíjense también lo que nos enseñan las escrituras dice dice proverbios 13 20 dice el que anda con sabios sabios será entonces júntate con sabios hermano con que tienen sabiduría más el que se junta con necios será quebrantado fíjate bien hermano te acuerdas hermano de la otra vez anónimos anónimos sintonimos se acuerdan hermanos que estuvimos hablando de hace poco poco del yugo desigual y aquí hay uno aquí hay un yugo desigual dice el que anda con sabios será sabio así que júntate con sabios más el necios será quebrantado me entiende entonces será sabio y el que anda con necios será quebrantado que es tremendamente ¿verdad? porque va a llegar la palabra a quebrantarlo a redarguir lo que anda mal pero que el que se junta con sabios sabios será dice 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 proverbios júntate con sabios júntate con aquellos que tienen la sabiduría de dios júntate con ellos no te juntes con los necios porque si no serás quebrantado también serás en cierta manera enseñado en nombre de jesús vamos a proverbios hermanos capítulo 29 versículo 11 siguen fíjense dice dice proverbios hermanos 29 11 dice el necio da rienda suelta a toda su ira entonces hermano cuando hay un necio dice que tiene ira dice el necio da rienda suelta o sea que no no hay quien lo pare a toda su ira dice más el sabio al fin la sosiega entonces hermano que si una persona dice la blanda palabra quita la ira entonces hermano si una persona viene sabiamente con sabiduría con entendimiento va a ser hermano que el sabio el fin de la sosiega el fin de la sosiega quiere decir hermano que el sabio puede hacer que la ira de una persona se vaya usando como la blanda palabra quita la ira si una persona se iracunda si una persona ya se salió del límite como lo dice le da rienda suelta a su enojo a su ira hermano a sus palabras dice que el hombre sabio hermano puede aplacar la ira de la otra persona eso es sabiduría de dios inteligencia de dios buscar hermano muchas veces disculpen el lado vea para no provocar ira es sabio muchas veces inteligencia hermano porque también el valiente ve venir el peligro y huye mas el cobarde le hace frente también es sabio hermano en el nombre de jesús proverbios hermano 12 16 dice así fíjense habla otra cosa proverbios 12 16 dice el necio al punto da a conocer su ira dice el necio fíjense habla la escritura el necio al punto da a conocer su ira mas el que el que no hace caso de las injurias es prudente entonces hermano podemos ser prudentes en muchas injurias aquí dice la palabra es prudente es sabio refrenda su boca refrenda su ira refrenda todo lo que está pasando y es prudente dice el necio al punto da a conocer su ira mas el que no no le hace caso mas el que no hace caso la injuria es prudente me entienden entonces hermano nos explica el señor que uno sepa esos principios de sabiduría hermano para que estemos hermano ahí pendiente de todo lo que nos habló ahora el señor hermano acerca de los calendelabros le digo en nombre de jesús los calendelabros que alumbremos hermano y nos enseña que ese calendelabro también debe de tener aceite también debe de ver un aceite hermano ahí para alumbrar para tener en el nombre de jesús para hacer bendición para otros porque aquí la palabra hermano nos enseña eso que nos habla hermano acerca de la ira aquella persona hermano que es iracundo aquella persona hermano que sale con agresividad aquella persona hermano que que está hermano con un plan diferente con una situación diferente dios nos da hermano gloria a dios hermana elenita macas nos da un espíritu de sabiduría hermano para aplacar la ira del contrario de la otra persona en el nombre de jesús y a veces hermano lamentablemente a veces a veces llegamos a actuar a mal y la sabiduría donde queda entonces hermano tenemos este candelabro que se los enseñé disculpen el nombre de jesús el candelabro del dibujo verdad que está que está feíto más o menos que está feíto pero para dar una idea el candelabro estuvimos viendo el candelabro y que el número dos es el que alumbra hermano que es el de la sabiduría el espíritu de sabiduría entonces ese candelabro debe estar prendido y por eso dios nos da siendo una parte hermano como un candelabro alumbrando hermano de parte de dios dando hermano porque un pábilo si tiene buen aceite no se apaga en el nombre de jesucristo hermano pero si usted hermano a veces tenemos actitudes malas cosas hermano donde tiene que estar el aceite y a veces hermano cometemos el salvaje error porque a veces lo cometemos entonces hay que buscar ese aceite hermano el espíritu de sabiduría que dios nos siga dando hermano de veras que un poder sobrenatural para todas las cosas hermano que vengan de sabiduría de entendimiento de parte de dios y de inteligencia como le decía si usted quiere desarrollar algo pídale a dios esa sabiduría y cómo comenzarlo dios cuál es el principio de la sabiduría cuál es el principio de la sabiduría les hago la pregunta cuál es el principio de la sabiduría cómo comienza la sabiduría es el don de dios espíritu de sabiduría que son parte de los dones es un don es el don el nombre de jesús pero cómo vamos adquirir ese don también cómo vamos cuál es el principio de creer ese don y esa sabiduría hermano cómo sabiduría y luego inteligencia adquiere también inteligencia cómo va a ser eso hermano por el temor a jehová así es el temor a dios el principio de la sabiduría es el temor a jehová con eso con eso ya estamos caminando diferente con el temor a jehová con eso hermano estamos encaminando en nombre de jesús con sabiduría y con inteligencia con entendimiento también vamos vamos a ir aprendiendo hermano que cuando se tiene ese temor va a haber buena administración de parte del espíritu santo pero acuérdate el candelabro son seis el primero es el de dios el segundo es el espíritu de sabiduría que nos está enseñando hermano que el candelabro debe estar ahí apuntado y que es contado en los cielos como los siete cielos como perdón como los siete espíritus que están que están en el cielo y cuáles son los siete espíritus es el espíritu de jehová no es hermano que sean siete es el don hermano como hay nueve dones es solo dones del espíritu santo los que ministran en la iglesia pero es un solo poder sobre cada uno de ellos no quiere decir que haya siete espíritus diferentes no es un solo poder un poder sobrenatural en los siete y luego después de esto hermano veremos las siete iglesias como son acomodadas las siete iglesias por ese candelabro lo estaremos viendo hermano en el nombre de jesús poco a poco hay mucho que ver hay mucho hermano que hablar son estudios bíblicos bastante largos y no puedo no puedo abarcar todos los estudios todo lo que tengo que hablar en un solo día sería muchísimo si ahorita ya son una hora y media hermano en el nombre de jesús entonces dios nos da hermano dios dice que no da un espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio entonces hermano abarcaremos varias cosas a través del tiempo aprenderemos y viendo quien quiera aprender seguir aprendiendo conmigo hermanos yo les hago una pregunta que tal les pareció el tema de ahora hermanos si quieren seguir conmigo la enseñanza en el nombre de jesús yo les hago una pregunta queridos hermanos están dispuestos a que sigamos temas correspondientes en el nombre de jesús yo les hago esa pregunta hermanos para que no se entristezca vuestro corazón gloria al señor gloria al señor el otro el otro estudio será espíritu de inteligencia estaremos viendo el espíritu de inteligencia ok gloria a dios mauro gloria a dios la otra semana veremos el espíritu de inteligencia apúntelo siguiente semana el espíritu de inteligencia como se les hizo el tema tenemos que orar no se preocupe mauro gloria a dios va entonces si queremos ese conocimiento veremos espíritu de conocimiento la siguiente semana iremos aprendiendo cada día más de los temas es mucho muchísimo que abarcar yo quiero dios que el principio sabiduría es el temor jehová y vamos a querer también inteligencia gloria a dios muy interesante dice hermana silvia tijuana el estudio gloria a dios la hora muy buenas hermano nombre de jesús esto es muy interesante elida gonzález muy interesante hermana adita gloria a dios esperanza sánchez francis duarte gloria a dios en principio la sabiduría es el temor a jehová y también adquiere inteligencia y ese y ese y ese y ese parte tocamos un poquito pero vamos a ir tocando más en el nombre de jesús el espíritu de inteligencia a esta carlita a esta miguel en el nombre de jesús gloria al señor si no hay ese temor se congeló no le haga nombre de jesús muy educativo hermana andrea garcía gloria al señor se congeló la imagen ok luper nández necesito orar no se vaya todavía necesitamos orar para cerrar el servicio y para que dios nos dé un espíritu de sabiduría quien quiere el espíritu de sabiduría quien quiere que brille esa sabiduría en nosotros yo sé que que tienen que cenar y cosas que hacer ok necesitamos que oremos para recibir espíritu de sabiduría bien para seguir caminando para seguir con el tema para cerrar el tema de ahora quien quiere que oremos para el espíritu de sabiduría el principio de la sabiduría es el temor a jehová quien quiere orar hermanos en el nombre de jesús quien quiere que oremos quien dice amén en nombre de jesús todo bien ok quien quiere recibirlo gloria a dios todo bien laura valencia también muy identificante hermana margarita se congeló de nuevo chequen su teléfono porque aquí no me parece nada malo necesitamos orar ya el tema la hermana guadalupe sánchez gloria a dios gracias hermana silvia se congeló otra vez se congeló otra vez se congeló se sacó cuatro veces Martín voy a ver acá a ver cómo sigue voy a ver si aquí agarra señal para ponerlo ya estoy en vivo ya estoy en el nombre de jesús ahora lo voy a cambiar gloria a dios que orar en nombre de jesús para cerrar en nombre de jesús el tema y para orar por espíritu de sabiduría que dios nos diga ayudando bendiciendo y espero me hayan entendido el tema de ahora ok lety así está hermana lety también en nombre de jesús gloria a dios espíritu de sabiduría gracias al señor ok gracias los que están conectándose aquí vamos a orar vamos a orar para cerrar la transmisión ok gracias reciban vamos a orar quito gonzález hermano dios me la bendiga en nombre de jesús gloria a dios hermano estamos abriendo el espíritu de sabiduría gracias al señor en el nombre de jesús gracias salita gloria al señor en nombre de jesús quien lo quiere hermano en nombre de jesús bueno pues vamos a hacer oración ok padre mío en el nombre de jesús señor te doy gracias señor en esta noche que tú derramas señor la oportunidad que nos da señor en esta noche te agradezco señor por esta viva mi señor que fue en tu presión este tema de bendición señor para ti dándonos señor sabiduría señor de jesús señor donde siga padre fluyendo señor en nombre de jesús señor bendito padre celestial tu presencia señor gracias señor en el nombre de jesús por dejarme espíritus que habla señor aquí espíritu santo en el nombre de jesús en el nombre de jesús en el nombre de jesús y te pido padre en esta hora señor que haya un espíritu de sabiduría de entendimiento señor en nombre de jesús que señor que abra los corazones ya que el principio de la sabiduría es el temor a jehová en el nombre de jesús señor adquiere sabiduría y adquiere emergencia en el nombre de jesús bendito espíritu santo en el nombre de jesús señor te damos gracias con tu gloria señor en estos momentos padre porque sé que el primero el primer fundamento señor del candelabro que alumbra señor es tu espíritu santo es la trinidad padre que el espíritu santo el número uno señor y hoy vimos el número dos representado señor en esa sabiduría yo te pido señor que así señor como está escrito el señor en principio la sabiduría es el temor a jehová yo te pido ese temor reverente en el nombre de jesús señor para adquirir esa sabiduría siempre señor en la comunicar en el hablar en hacer prudente señor para las cosas en el nombre de jesús señor ayúdanos padre a refrener más nuestras actitudes ayúdanos padre en el nombre de jesús a refrenar más nuestra lengua en el nombre de jesús señor ayúdanos padre a mantenernos en una sabiduría señor en nombre de jesús para consejos señor para aconsejar a otros señor por eso queremos ese espíritu de sabiduría ese don señor en el nombre de jesús señor que es don profético señor para que esa sabiduría nos vaya instruyendo señor con día señor en tener celo en tener prudencia señor de la manera señor en nombre de jesús señor bendito dios poderoso esencia que vayamos señor adelante en el nombre de jesús señor que nos enseñe señor cuando tenemos que ir cuando tenemos que pararnos cuando tenemos que hablar cuando tenemos caminar caminar camina señor que seamos prudentes que seamos llenos de esa sabiduría señor que aprendamos señor en el nombre de jesús a callar nuestra lengua de murmuraciones señor de acusaciones ayúdanos padre de veras ayúdanos a retener esta lengua señor que muchas veces padre hacen tremendos fuegos y incendios como lo dice tu palabra en el nombre de jesús señor ayúdanos a tener sabiduría si señor para refrenarnos esas actitudes señor para ser totalmente prudentes cuando debemos de hablar cuando debemos de expresar cuando tenemos que callar y no hacerlo guardarlo señor de tal manera hasta esperar la luz verde del poder del espíritu santo cuando uno tenga que hablar para que tú nos dirijas y haya señor un conocimiento señor y una sabiduría que brille señor ya que en eso señor está el temor de no herir a alguien señor en nombre de jesús señor de no provocar contienda iras en ojos señor porque también está la sabiduría señor en nuestras actitudes para cuando tenemos que parar cuando tenemos que seguir continuamos señor cuando tenemos que hablar hablar con prudencia hablar con sabiduría con entendimiento señor para que se han tocado los corazones señor y también señor con el espíritu de sabiduría enseña a los padres a hacer buenos negocios señor en el nombre de jesús que no se nos cierre señor totalmente el señor el movimiento sino que sepamos señor cuando tú nos vas a bendecir para que se abran puertas de bendición señor en sabiduría entendimiento yo decreto puertas de bendición de sabiduría entendimiento para tu pueblo señor ahí van llaves ahí van llaves en el nombre de jesús habiendo llaves señor de bendiciones señor para que la reciban este pueblo señor y sepamos señor en el nombre de jesús cómo dirigirnos cómo expresarnos señor y te pido sabiduría para tu iglesia porque somos cabeza más no cola señor para hacer negocios que sobresalgan señor pero pidiéndote señor sabiduría entendimiento eso no quiero decir que ande uno nada más pensando señor en las riquezas y nada más quiera hacer señor negocio no señor tú nos has permitido darnos sabiduría lo vimos en proverbios señor que podemos ser de bendición para otros pero también señor tú nos dado señor que lo que tenemos lo podemos usar para que todo eso sea multiplicado señor en el nombre de jesús como dicen aquí no se nos cierra el mundo sino señor abramos la puerta de bendición si tenemos una llave que tú nos distes ahora nos recordemos que el primer el principio de esta sabiduría es el temor a jehová se abre esas bendiciones para tu iglesia señor que haya ese temor que venga la economía de Cristo en el nombre de jesús que se llenen las alacenas de abundancia de pan y de misión dando por puertas de bendición para tu iglesia en el nombre de jesucristo de nazaret vengo desatando tu iglesia de la incredulidad en el nombre de jesús de la falta de respeto en el nombre de jesús señor que vengan a los pies de cristo con el temor y tú te glorificarás señor y mandarás confianza de lo que tenemos que hacer aprenderemos señor en esta marcha sabiendo que el temor señor vamos a adquirir sabiduría y con la sabiduría inteligencia señor que veremos el siguiente tema señor de estudio bíblico en esos siete candelabros señor en el nombre de jesús señor que son inspirados señor alumbrando delante de ti señor como ese candelabro señor en el nombre de jesús señor pero te pido señor que seamos sabios para las decisiones que haya sabiduría para aconsejar que haya señor sabiduría para no señor en nombre de jesús estropear un alma o herir a alguien señor seamos prudentes ayúdanos la prudencia señor en el nombre de jesús y también te pido señor en esta hora en el nombre de jesús señor bendito dios poderoso que haya también sabiduría en quien se juntan que el señor con quien reciben consejos sean sabios en el nombre de jesús de donde viene el consejo de un necio rechacen todo consejo del necio en el nombre de jesús júntense con los sabios y serán sabios también ustedes en el nombre de jesús porque es lo que brilla brilla más que el oro la sabiduría de dios brilla más que este oro terreno más que las monedas de esta vida en el nombre de jesús al querer sabiduría es brillosa es como el oro como el candelabro de oro que habla en la escritura en el nombre de jesús de apocalipsis señor presa vela de oro señor un día señor será transformado señor en un abrir y cerrar de ojos nuestra vida señor cada día señor si algo está mal trabaja nuestra vida espiritual saca señor lo que estorba lo que miente señor lo que lo que no está bien de ti señor quita toda arrogancia toda falta de sabiduría y venga el aprendizaje del espíritu santo señor derrama señor tu santidad señor en el nombre de jesús somos llamados a santidad si no nadie te verá espíritu santo en el nombre de jesús señor gloria a ti espíritu santo danos sabiduría danos enseñanza señor cada día que brillemos que brillemos señor en el nombre en el nombre de jesús señor cada momento cada instante en el poder de cristo jesús de nazaret señor gloria a ti padre celestial señor enséñanos padre a doblegarnos en tener esa sabiduría señor en tu enseñanza en el nombre de jesús señor gloria a ti espíritu santo señor gracias señor por acompañarnos en tu bendito nombre en el nombre de jesús señor gracias gracias bendito espíritu santo administrar tu presencia señor que nos da aliento que nos da esperanza que nos da vida señor en el nombre de jesucristo señor gracias gracias señor administrar en esta noche en el nombre de jesucristo amén amén y amén hermanos hemos terminado el tema de ahora en el nombre de jesús espero se haya edificado espero en el nombre de jesús que se haya llenado de fortaleza en el nombre de jesús en el nombre de jesucristo espero hermanos si tiene usted alguna pregunta si usted tiene alguna pregunta en el nombre de jesús aquí estamos hermanos en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios en el nombre de jesús si usted tiene alguna pregunta en el nombre de jesús hermanos si usted tiene alguna pregunta hermanos gloria al señor gloria gloria a dios gloria al señor quien tiene alguna pregunta en nombre de jesús yo sigo hermano en nombre de jesús ministrado por medio del espíritu santo sigo viendo una neblina en el poder de cristo gloria al señor en el nombre de jesucristo si tiene alguna pregunta si no hemos terminado el tema de ahora en el nombre de jesús me cayó la unción gloria al señor en nombre de jesús hermano me retiro a descansar gloria a dios hermana yoli bendiciones claro que sí a los nombres de jesús solamente si hay una pregunta si no hay preguntas pues también me despido a cada uno de ustedes gracias mañana tenemos oración a las nueve de la noche espero les haya sido de un de un bueno de una parte de dios para ustedes en el nombre de jesús gracias al señor gloria al señor en el nombre de jesucristo aquí en youtube me despido estuvo fallando bastantito hoy en internet también lamentablemente gracias a dios gracias gracias Gracias.